¡Aquí viene el propio camino! ¡Y el robo por pronto! ¡Y el robo en el Southside! ¿No? ¿Ya viste muy bueno? ¡Vamos! 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 Su regalo firme. Una leyenda del Brasil. Una leyenda latina. ¡Orgullosamente de Tijuana, Baja California! ¡De los Latinos World Order! ¡El hombre que marcó una etapa en la lucha libre! ¡De los Mexicos! ¡De la familia de Tijuana! ¡Nicho! ¡El Millonario! ¡O ¡El Millonario! ¡I PONTIMO! La juezúa mayor de México El hombre Que llena los gallineros Al que no le apagan el micrófono Ícono de la lucha libre mexicana El hombre A vencer hoy en día en el país L.A.P.A. Arranca la batalla en este triangular L.A. Park Psicosis, nicho el millonario Y el 4x4 de la lucha libre El jefe El mismo que acaba de firmar un contrato de exclusividad de los Estados Unidos Con Impact Wrestling Daga Dime tu favorito Bueno, para esta ocasión sin duda alguna es algo especial Sin duda alguna para Daga el poder enfrentarse a dos leyendas vivientes De la lucha libre mexicana Pero no nada más ahí queda la cosa También del wrestling Porque L.A. Park y Psicosis son reconocidos a nivel internacional Particularmente por lo hecho Como bien lo comentas en WCW ¿Y qué ocasión de verdad para Daga enfrentarse con dos señores de la lucha libre? Mi querido Pedro ¿A quién te apoyas? Sin duda, bueno, mi corazón está con nichosis en esta ocasión ¿Por qué no sé? Veo un Daga completamente transformado Un toro Nada que ver con la persona que vemos en quien pinta para la corona Cuando venía aquí a sus inicios Era alguien completamente crucero Y tenemos un Daga heavyweight completamente Ya lo veo que debe pesar sus 90, 100 kilos Que antes estaban 70 kilos yo creo ¿Tú qué me dices, Johan? Hay una evolución muy marcada como lo comentas en el físico de Daga Pero eso poco le importa al público Que se rinde ante la personalidad De la huesuda mayor Que ahora es impactada en contra justamente de uno de los primeros Pero una personalidad Si hablamos justamente de esto De un choque de egos Una personalidad que ha crecido muchísimo Tan cual como su físico es la de Daga Porque cada vez lo vemos más severo en su forma de ser Más arrogante, más pedante Y la gente cada vez más y más lo recibe El jefe de la lucha libre, Daga Abajo del ring Me sorprende el trabajo de estos hombres Que tienen tanta historia En arena con Iso de Monterrey Me acuerdo las primeras luchas extremas En la época de la señora Irla Cavazos Donde estaba Damián, 666 Cicó sin hecho y millonario L.A. Park Veneno, violencia Doctor Wagner Jr. Veíamos a Ray Misterio, señor Veníamos a bastante gente En aquella época del Consejo Mundial de Lucha Libre Posteriormente La época en la que estuvieron en la WCW El año pasado lo vimos en Nuevo Orleans Como parte de la LWO Este mismo año Los acabamos de ver en el área de Texas Con Martínez Entertainment Como LWO Y ahora saber que se tienen que topar En el mismo camino En la arena Corizón de Monterrey Cicó sin mucho el millonario El que hizo historia Rivalidad Pues prácticamente marcada con oro En contra del 619 Rey Misterio En la misma época de Juventud Guerrera Hoy enfrentando a la pared Aprovecha Ante a uno de los más jóvenes Con mayor crecimiento Como lo es Dag el 4x4 Que actualmente tiene una Ardua rivalidad En contra de Drago En lucha libre triple A Utilizando artimañas Y parece Johan Pedro Que la lucha se hizo 2 contra 1 Cicó sin mucho el millonario Y Dag en contra de la par Como le hemos dicho Bastantes ocasiones Simplemente es El hombre vencer Hoy en día En el territorio mexicano Y ahorita ya lo mencionaba La situación con Psicosis Este encuentro Que es un clásico Sin duda alguna De la lucha libre mexicana Entre Psicosis Y Rey Misterio Es su ocasión Míndose las caras Con otro viejo conocido Como lo es L.A. Park Y este joven daga Que vemos como fronte el reto Que representa En su cara Dos monstruos De la lucha libre Con ese estilo Cosando desde la Terciera cuerda Disculpen Con muchísima atractividad Y ahora vemos como Cicosis y Cicosis Lo reta Y lo confronta Lo invita A que acude con seriedad El encuentro Y se encarga En el centro del ring Tanto daga Como Cicosis Oye pero Le dices Cicosis Aquí venimos a volvear Para eso Quédate en tu casa Quédate acostadito Abrazado con Tessa Aquí vienes a trabajar A que lucharon Usted mira ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Un tope! ¡En la par! ¡En la par! Esa es la manera En la que vuelve a la par Ya sin duda vimos Quién es el favorito De Roberto Figueroa En estos momentos ¡Johan! Estamos hablando De alrededor de 110 kilos A toda velocidad Siendo impulsados Por el medio De la segunda y tercera cuerda Lastimando A dos luchadores Muy, muy, muy bueno Pues el sillón De la parte de Tapia Que corresponde Y va directo al rostro De parte de Cicosis Nos queda claro Quién es el favorito De Roberto En este momento Oye No, 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 no En la función más reciente De la ciudad De la lucha libre Vimos como en la par Que abierto el patrón Utilizaron Pues una lucha callejera Y hoy la par Ya quebró una silla Ya quebró una silla Y comienza a revender Contra Laga Una estrella Sobre la parte costado De la pasada De las estrellas Hay que seguir Atención con Cicosis Atención con Micho Atención con Micho Pero el aparezco Ya se está saliendo Creo que quiere agarrar Al metro afuera No es lucha No es lucha de Tapia Sino Termina saliendo Incluso por su ya icónica Iconica tapa de cervezas Parece que le está gustando Por el otro No, no me digas eso Yoga Se vienen cosas duras No Va por una tapa de cerveza Creo que se equivocó De hielera No Va por una hielera Cuidado Cuidado Con ese tipo Está loco realmente Lo ha dicho L.A. Park Ha perdido la cabeza En el ring Se volvió loco Y va contra Sin Madre mía Atacando Sin piedad Sin círculo Sin dicho Millonario Y la gente No deja de corear El nombre de L.A. Park L.A. Park Ahora Atención con Intentó llegar al rescate Una estrella Sobre la hielera Vaga Intentando escapar De estos ataques Patada No Cabezazo Como lo hiciera Black Terry En el torre de cuatro caminos Hay que esperar A ver cómo está Psicosis Abajo Tirado El.A. Park Aventó la hielera Completa la cara A Dada A Dada Amigos Quiero que se den la oportunidad De escuchar Lo que está a punto De vivirse aquí De la vida Porque él Aparte Se ha quitado Los dos guantes Y sabemos Lo que eso significa La gente se rinde Ante este ídolo Y Psicosis Incluso también Bailando De burlar De su oponente Es el turno de Tapia De confrontarlo Golpe al pecho Se lo replica Psicosis Qué pierrotazo Toma y Daca Patada Le replica la dosis Y mira Toma Daca Toma Daca La derecha Patada Responde la par También conecta Nicho Ahora toma vuelo Y le dice Que no lo va a derribar Otra vez de derecha Y le dice Toma más vuelo Vuelve a conectar la patada No derriba a Nicho Dos viejos conocidos Dos viejos amigos Dos viejos amigos Va corriendo al vapor Tuvo que tomar vuelo De un lado Del otro lado Para poder Deliverar a Nicho Ya lo derriba Va corriendo Daca Va corriendo Sabes que en NW Allá por Tijuana Daca Y Nicho También han hecho Buenas cosas Y hoy se topan A la par Detiene Doblega Raquetazo Hacia atrás Raquetazo La par Se defiende Daca No se deja Daca conecta La par Lo golpea La par Conecta Patada Daca En reversa Hacia el frente Tambanero La par Lo toma El brazo izquierdo Lo avienta Lo esquinaron No lo avienta El juego de cuerda Con un sprou Al estilo D'Arte Marciales Mixa No vean la parte De la cintura Conecta Patada Derribaron La par Que velocidad De la cintura De la cintura Los jugadores Que prometen En este deporte Y eso Hoy le está pesando A Daga Porque la gente se le ha volteado La polémica situación que vive Daga Desde el inicio de este evento Lo vivimos con Prometeo Y la traición a un luchador Con tanto carisma aquí en el norte Como es Mister Iguana Y en eventos pasados también no nos podemos olvidar De lo que se vivió con una gran amiga de él Es muy excelente que hayamos visto esta situación Como lo está y aparece Por un momento se olvidaron de esa amistad Y la traición de Daga no podía faltar Va corriendo la ¡Por! ¡Rodillazo! ¡Un back point! ¡A la cara! ¡Qué rodilla le conectó! ¡Madre mía! Ya no se mueve ¡No ya! ¡Eso se tiene! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Sobrevivió Nicho No sé cómo le hizo Pero Nicho sigue con vida Nicho en la esquina La parca levanta Lo pone en el... No descuidemos a Daga No descuidemos a Daga ¡Cuidado! ¿Qué les estoy diciendo sobre él? Daga de derecha La detiene ¡Golpe! ¡Oh! ¡Se topó con los linchitos! ¡A la esquina! ¡Lo tiene a modo! ¡Lo patean! ¡Daga cae! Nicho de pie ¡Corre la parca! ¡Front Cracker! ¡Front Cracker! ¡Ahora sí! ¡Ya no se mueve a Roberto! ¡Qué resistencia! ¡Bueno! ¡Qué resistencia! Lo acabas de decir de una gran forma ¡Qué resistencia de Nicho! ¡Para aguantar ese rodillo! ¡Front Cracker! 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 La gente grita ¡Elia Park! ¡Elia Park! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Esta es una relación casada entre la afición de Monterrey con Elia Park que realmente es totalmente sin igual realmente lo que la quiera el público lo que el público no solamente aquí sino gran parte de la república en el país a Elia Park ¡Pero qué fuerza de Daga en ese momento! ¡A los dos se está llevando! Inteligencia de Daga lazo al cuello que han dado al cuello de forma simultánea intentó acabar con Nicho el más dolido hasta este momento Nicho resistió la tercera vez que le ponen el toque de espaldas de la misma porta ¡Elia Park! resistió el toque de espaldas ¡Los tres están escobados! ¡Los tres están con poca fuerza! ¡Una guerra que se ha vivido! ¡Pisotón! ¡Patada a la cara! ¡El centón a Zadaga! ¿Qué está haciendo la Park? ¡Toma vuelo! ¡Prepara! ¡Pero que se atroquece! En una posición muy incómoda en la que termina la Park Sino y así un poco algo similar a lo que hace unos instantes que se habíamos visto del esquilero de parte de la Park ¡Vamos a ver cómo se logra replicarle! ¡Vamos la forma en la que también logra con este código rojo castigar a la Park! ¡El control comienza! ¡Uno, dos! ¡Y tienen dos palmadas, señoras y señores! ¡Vamos a recordar a la gente! ¡Nunca sabes para quién trabajas! ¡Abajo hay una mesa! ¡No sé quién la puso! ¡No alcancé a ver! ¡Nicho! ¡Creo que fue el que la colocó! ¡No, Nicho! ¡Creo que Nicho fue! ¡Esperamos a ver si no se le reventan a Nicho esta vez! ¡Creo que fue Nicho! ¡En la ceja del ring! ¡Nicho contra Daga! ¡Lo quiere levantar! ¡Daga reaccionó! ¡Y aventaron a Nicho! ¡Sobre el filo de la ceja del ring! ¡En la Park! ¡Se pone de pie! ¡Hasta de la rodilla de la rodilla! ¡En la Park! ¡Toma vuelo! ¡Salió por el medio! ¡Entra segunda y tercera cuerda! ¡Cuidado! ¡Van a volar! ¡Van a volar! ¡Daga! ¡Va a volar! ¡Prepara! ¡El tope! ¡Por encima de la tercera! ¡Espandazo! ¡Daga! ¡Y cuatro por cuatro! ¡Por el tubo terreno! Es igual al estilo Superman de parte de Dara que es incluso ya sello oficial de algo característico de la ver muchísimo que suele aplicar Daga exclusivamente en sus encuentros muy bien aplicado a muchísima velocidad vemos como incluso lo que ahorita mencionábamos con la mesa si hablamos de esta experiencia en este terreno por mencionarlo de algún modo extremo podemos mencionar que él aparte que son un poquito más experimentados que un luchador que basa más estilo en la técnica como lo es Daga sin embargo ha sabido responder intentando esquivar este tipo de artefactos tanto la hielera como la mesa del dolor que está ya preparada desde hace unos instantes de parte de psicosis y ha sabido llevar bien esta lucha con inteligencia este año en las varias etapas que ha tenido Daga en su carrera creo que no lo hemos visto tan, tan, tan familiarizado con la lucha extrema no sé qué es lo que está aspirando Johan un excelente front cracker que termina aplicando el mismo Daga ante él y lo van a cargar estos 100 kilos que nos estamos hablando cuando mencionamos el nombre de Tapia y qué forma de impulsar su cuerpo en contra del enorado Daga en la izquierda de la tercera va buscando la tercera viene tratando de de hacer con unas estacas caer con una lanza pero prefiere irse creo que se pasa más bien creo que ¡ay! ¡Foul! 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 ¡Foul clarísimo! pero va corriendo en la par rodillas hacia Daga nos quedamos sin referee no tenemos referees tenemos a uno con Foul A uno noqueado y otro que le duele la rodilla ¿Qué va a pasar aquí? Y un referee que también abajo del ring Está tomando un respiro porque resultó lastimado Y nadie se salvó de los castigos Pero que ven de programación Llame a alguien que vaya a otro referee o algo Súbete Jochen, cuéntale por favor Jochen Nicho está fauleado Dada está en problemas Nos estamos quedando sin referees Corre la pedo Súbete Memo Cuéntale por favor Alguien que le cuente Nadie Cuánto tiempo hemos perdido Y nadie pudo poner orden Y de algún modo el que quedó mejor parado De todas esas situaciones Sin duda alguna fuele Aparte es el único que me está Haciendo medio despertar al referee Y de a poco se va reincorporando ¿Qué pero quién viene ahí? ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que va a contar? Corre el bárbaro No lo puedo creer No lo puedo creer Mano a mano Cara a cara Esto es para la historia Conan el bárbaro En el micro aquí Wow Derechazo izquierda Derechazo derechazo Pero quien mire aquí De este lado Es Vampiro Vampiro que no bien se remete Están mano a mano Vampiro contra Conan Esto se vuelve la locura Corre el gato El gato está dividido Todo está dividido Todo Se me pone el chino El gato dice Vampiro El gato dice Conan Un derechazo Otro derechazo Un derechazo No sabemos que sigue aquí Roberto Toma banca Toma banca Corre vampiro Wow Como en su época El gato es doble y doble Un triple Vampiro está en la casa Que recibimiento de la afición Para un personaje Con tanta historia En la lucha libre Y particularmente Con tanta historia En contra de este señor Como es Conan el bárbaro La mente maestra De la lucha libre La mente malvada Y maestra Que era el centro del ring Que da él a par Y daba Cuidado Vampiro va para afuera Corre no está abajo Arriba no está viendo Foul en foul Cuéntale Tenga Bruno La lucha No podemos creer esto La verdad No lo podemos creer Aquí está ganando Una persona Que la verdad No lo merecía Señoras y señores Mientras todos Nos distrajimos Con la aparición Del vampiro El malo de esta historia El joven gladiador Que tenía la oportunidad De enfrentarse Con tres o dos Personalidades De la lucha libre Termina fauleando Querido Roberto ¿Qué piensas de ver A Conan o Vampiro Aquí en el gimnasio Aquí con nosotros Ya no sé Lo que estoy diciendo Perdóname No puedo escuchar Aquí El único Que me va a vivir Que me deja La oportunidad De la lucha libre Pero no hay que ver Pero no hay que ver Gracias De los jugadores De los jugadores Y bandidos Y si ustedes no quieren Agarren a la lucha Y no se busca más Y hacernos Una lucha Conan Conan Daga Y el vivo Con los dedos La próxima función Aquí El 10 de noviembre También el noviembre Vampiro lanzó Conan no ha lanzado El reto Aquí Johan Vamos no se callan Camina muy entero ¿Qué piensas de ver Ah? Ah 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 ¡Ah, ah, ah! En el último siguiente que ha escogido, la más importante de rey, tú y yo, como en la lista, como todos, ya estamos hasta su fruta rara de un perfección de rey. ¡Gracias, su opinión, al igual que todos los contratos, que van a ser muy amables! ¡Escúchame, escúchame una mamada, para que tú no lo hagas a mí! ¡Que es buena! ¡Una! ¡Va a mante! Yo no sé qué está pasando a su imperaldo, pero puro Richie es inválido, las igual que la pata, no va a dejarle! ¡Pero cómo se ponían, Toeo, cómo se ponían! Si les ganes, escúchame, se coge, aplaudí a álvarle! ¿Qué dices, ya? ¿Qué dices, ya? Bueno, esta noche hemos visto muchas cosas, realmente estoy muy impactado, muy emocionado ver a tanta gente aquí reunida, pura gente de calidad, estamos viendo a un psicosis original, noventero, a un L.A. Park, Auténtica Park, el WCW, a un vampiro que es una eminencia aquí y a nivel nacional, con el bárbaro que está trayendo su gente, vamos a ver qué acaba de pasar este 10 de noviembre, que prácticamente va a venir con PWM, ojalá que la gente lo siga viendo, denle like, cheque la página de la Esquina Network, por favor, síganos por favor en su transmisión, síganos, síganos, realmente estamos llenando, estamos viendo algo que jamás ha pasado aquí, Dohan. Muchísimas gracias por su compañero, se estamos viendo aquí en la Esquina Network.